Y con el ritmo más sobresaliente de la Unión Americana Goza con Manny Lucero Y el incomparable Escapiboy Escapiboy En cada noche me acuesto y me acuerdo de ti Tus besos, caricias, abrazos, tu forma de amar Si hoy estuvieras conmigo sería muy feliz Te fuiste dejando en mi vida el triste dolor A pesar del daño que me hiciste, aún te amo Y hoy yo te juro que nunca te voy a olvidar A pesar del daño que me hiciste, aún te amo Y hoy yo te juro que nunca te voy a olvidar El famosísimo Gozando Islas Angelito Pilar En Filadelfia En cada noche me acuesto y me acuerdo de ti Tus besos, caricias, abrazos, tu forma de amar Si hoy estuvieras conmigo sería muy feliz Si hoy estuvieras conmigo sería muy feliz Te fuiste dejando en mi vida el triste dolor A pesar del daño que me hiciste, aún te amo A pesar del daño que me hiciste, aún te amo Y hoy yo te juro que nunca te voy a olvidar Y hoy yo te juro que nunca te voy a olvidar Y hoy te juro que nunca te voy a olvidar